Y denuncias penales contra autoridades de trabajo y del Congreso de la República por avalar un pacto colectivo oneroso es lo que prevé realizar la Procuraduría General de la Nación. La PGN evalúa presentar denuncias penales contra autoridades de trabajo y del Congreso de la República que avalaron un pacto colectivo oneroso en dicho organismo. Según autoridades de la Procuraduría, no existió acompañamiento de la instancia en el momento de avalar dicho acuerdo que incluye un 10% de incremento salarial de forma anual. Ellos saben que la ley establece, la ley de regulación de huelga de los trabajadores, establece claramente su artículo 4 que debe contar con una opinión, un dictamen de cuáles son los fondos del Estado. Si la DTP puede dar su anuencia a que se puedan otorgar nuevos beneficios, ya que es obligación del ministro de Trabajo que previamente al homologar tiene que verificar si se llenaron todos los requisitos de ley de conformidad con el Código de Trabajo y el reglamento. En relación a la creación de un nuevo sindicato en el Congreso, la funcionaria dice que no se oponen a ello, sino a la falta de recursos para avalar solicitudes de incremento salariales. Los trabajadores tienen derecho a solicitar mejoras salariales o mejoras en el ambiente de trabajo. Sin embargo, sí creo que en este momento que está atravesando Guatemala una crisis severa donde la recaudación bajó terriblemente, sí hay que hacer una conciencia, llamar a los trabajadores realmente a que tengan conciencia que en este momento no es el mejor momento para el Estado de Guatemala para estar dando incrementos porque no hay el dinero, simplemente no hay dinero.